Música Prefiero un sabor, algo que masticar Para pelear y alumbrar La opacidad de esta ciudad Cuanto techo he roto, querés bailar Música Un poco de luz quiero esta vez Para ver el traje que me pondré Saldré muy elegante y pedalaré Golpearé a tu puerta y no me moveré Voy por el premio mayor No quiero copas ni platos de autor No hay billetes en mi colección ¿Ves la piñata o me voy? Los veladores me traducirán Por si mi corazón no aguanta más Aprieto un puño y dejo de hablar Ya todo vale igual Ya todo vale igual Ya todo vale igual No hay billetes en mi colección 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 Las mejores mentes De mi generación Leíste con la lupa Leíste con la lupa Para tu estupor Y tu propio molde De todo ese clamor Reverberán las venas Talladas por el sol, el aire en el cimento, diluye el temor Las riendas de la mole, en tu imaginación Y con las antenas, que te pertenecen, desvalicando la casa empezarás Y el fuego añejo, que vos aprendiste, balanceará el ritmo de tu suspirar Panadero en el viento, despunta el sabor Fragilidad dormida, obtura tradición Conexión etérea de la liberación Ínfulas en bote, remando sin mudón El aire en el cimento, diluye el temor Las riendas de la mole, en tu imaginación Y con las antenas, que te pertenecen, desvalicando la casa empezarás Y el fuego añejo, que vos aprendiste, balanceará el ritmo de tu suspirar La mañana es fin De los destellos azules Y despeina la avenida Colón Con su aire de vértigo rendido Acuerdo natural Que encuentre en vos El impulso del adiós De la tierra Vamos a desatar Los nudos que muestra el sol La estrella definitiva Para asilarse en tu corazón Acuerdo natural Que encuentre en vos El impulso del latido De la tierra 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 No, no, no Un nublado de atardecer Un nublado de atardecer De verano Un relámpago de eternidad Un relámpago de eternidad Nos volaba Tu sonrisa me invita a bailar Tu sonrisa me invita a bailar En el viento De la magia reloj Tu rastro solar Entre tus rayos Su tiempo ya está Tu sonrisa me invita a bailar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los relojes limaron el sueño Nuevo ciclo trocó el filamento Misticismo de calcão La receta universal Misticismo de calcão La receta universal Misticismo de calcão 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 Voy para la usina Por Santa Rosa El sodio naranja Todo lo inunda Es esta marea Que nos comunica Sobrevuela la escena La febrilidad Algo nos espera Algo nos libera Circula el presente Es la música Música Estrellas Miran las promesas El cine en las cabezas Guion a la intuición Gente caminando Como buscando algo Lo decía Martínez Necesitan amar Algo nos espera Algo nos libera Que circula el presente Es la música Que circula el presente Olёsta No, no, no No, no, no Algo nos espera Algo nos libera Lo circula en presente Es la música Lo circula en presente 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 Cuántos discos salvaron tus días Volando a tus oídos Justificando al aire un poco más Saciando la sed infinita Tantos discos Tantos discos salvaron tus días Volando a tus oídos Justificando al aire un poco más Saciando la sed infinita Una historia de las curvas Que te toma de la mano Desbordan los colores Diciendo hola Al fluir sin fin Una historia de las curvas Que te toma de la mano Desbordan los colores Diciendo hola Al fluir sin fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el balcón de la respiración En el balcón de la respiración Donde los deseos fulguran mejor En el balcón de la respiración Donde la luna canta para vos Visión abierta De libertad De libertad Así ya no hay Para muriar Sentido de la orientación Sentido de la orientación Presagio 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 Concatenación Fosforos 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 En la Bastedad Salpicar La organización La organización La organización La organización Estudor Estudor En la Estudor 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video